Elon Musk acorrala a Nicolás Mauro y triunfa en redes tras radical decisión. El multimillonario y dueño X ha estado pendiente de la lamentable situación en Venezuela tras la dudosa victoria de Mauro. Elon Musk parece haber dirigido su influencia contra el electo presidente de Venezuela, Nicolás Mauro, quien, tras una contienda que calificó ebraude, sigue de cerca lo que sucede en el país vecino. Musk ha cuestionado abiertamente la forma en que Maduro ganó las elecciones del pasado domingo y ha publicado mensajes constantes insistiendo en que el proceso de la elección fue muy dudoso y señalando al día del gobierno como un peligro para ese país y para el continente. Debido a esto y a la represión que se ha desatado contra la oposición que reclama transparencia en el conteo de votos, Musk y su red social se han convertido en una gran fuente de información que está lejos del alcance de Maduro. La red social se ha convertido en la aplicación más descargada en los últimos días, ya que en ella se han compartido todas las noticias sobre lo que realmente está ocurriendo en Venezuela tras el supuesto fraude de Maduro y su régimen para apelarse al poder. X es la app de noticias número uno en la App Store de Venezuela. El pueblo de Venezuela está recibiendo todas las noticias veraces y sin filtrar aquí mismo en esta plataforma en tiempo real, escribió la cuenta Doc de Signer, mensaje que fue reposteado por el propio Musk. El magnate ha estado muy atento a lo que ocurrió en Venezuela desde que estallaron las protestas tras el supuesto fraude electoral. Incluso el propio Maduro le ha respondido duramente en transmisiones en vivo, insultándolo incluso desafiándolo a una pelea, declarando que es su archienemigo. Hay una cosa que llama redes sociales que crean una realidad virtual. ¿Y la realidad virtual quién la controla? Nuestro nuevo archienemigo, el célebre Elon Musk. Él quisiera venirse con sus cohetes y con su ejército invadir Venezuela. Elon Musk, menos mal diste la cara, porque sabíamos que tú estabas detrás de todo esto, manifestó. Luego sentenció. Ya controla, Argentina. Ya controla, Ecuador. Es la representación de la ideología fascista en el mundo. Elon Musk, que se mete conmigo, se seca, se quema. ¿Quieres pelear? Vamos a arte, estoy listo. Soy hijo de Bolívar y a Chávez. No te tengo miedo, Elon Musk. Vamos a hablar, donde quieras. Como decimos en Caracas, si tú quieres, yo quiero. Ni dónde. Estas palabras no han quedado ahí, ya que hasta en la misma red social se tomó una fuente medida en contra de Maguro. X decidió quitarle la placa plateada, que indica que hace parte de un gobierno u organización multilateral. Este tipo de verificación la tienen todos los mandatarios del mundo que se encuentran conectados a la red social, incluyendo al presidente colombiano, Gustavo Pepp. De esta forma, el fraude de las elecciones que cometió Nicolás Maguro también ha tenido gran repercusión en las diferentes plataformas digitales.